¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida, a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar en el podcast de hoy? En el podcast de hoy vamos a hablar de algo muy cultural, muy cultural de aquí, de España, y es que vamos a hablar del Día de Andalucía, vamos a hablar del Día de una Comunidad Autónoma de España. ¿Y por qué vamos a hablar de este día? Bueno, porque dentro de aproximadamente 5 días, el día 28 de febrero, se celebra el Día de Andalucía. Y bueno, he pensado que quizás era buena idea hablar de este día. Bueno, en realidad no lo he pensado yo, me lo ha recomendado una estudiante de la Academia de Español, me dijo, oye Vicente, estaría bien hablar de algún tema un poco más cultural, relacionado con España y con tu tierra. Y yo dije, bueno, pues es febrero, perfecto para hablar del Día de Andalucía. Entonces vamos a hablar de este día. Si eres estudiante de la Academia, puedes descargar la transcripción completa desde tu zona o tu área de estudiante. Te dejo el link en la descripción, para que accedas directamente a tu área de estudiante, y puedas descargar la transcripción. Bueno, simplemente decir que dentro de muy poco, muy poquito tiempo, va a haber una nueva sección, que va a ser la de preguntas y respuestas, donde voy a responder a dudas y preguntas, relacionadas con el español, o con cualquier cosa, que tengan los estudiantes de la Academia. Así que si eres estudiante, en la zona de estudiante, ahí tienes todo, en tu área de estudiante, tienes un formulario para enviarme tus dudas y tus preguntas, y yo las responderé poco a poco, al comienzo de los podcasts. ¡Muy bien! Vamos a empezar con el podcast de hoy. Hoy se celebra... Bueno, en cinco días se celebra el Día de Andalucía, y hoy vamos a hablar sobre el Día de Andalucía en España. ¿Qué es y qué significa para los andaluces este día? ¿Estás preparado o preparada? ¡Vamos allá! Bueno, pues como te he dicho, el día 28 de febrero, se celebra en España... Bueno, mejor dicho, se celebra en Andalucía, sólo en Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se celebra el Día de Andalucía. ¿Y qué significa que es el Día de Andalucía? En realidad, es el día en el que se celebra la autonomía de Andalucía. ¿Y por qué? ¿Por qué surgió todo esto? Bueno, surgió porque hace muchos años, Andalucía, como la conocemos hoy en día, con 8 provincias, no era realmente así. De hecho, no existía. Pero antes de la Guerra Civil, una persona, un hombre, que se llama Blas Infante, empezó a, digamos, definir, lo que sería Andalucía, como la conocemos hoy en día. Bueno, sabéis que durante aproximadamente casi 40 años, desde 1936 hasta 1975, España vivió en una dictadura. Entonces, todo este proceso de la autonomía de Andalucía, se paró. De hecho, esta persona, Blas Infante, según he leído antes en Internet, fue fusilada al comienzo de la Guerra Civil. Entonces, pues todo, digamos, que se paró, y esos 40 años, pues no existió lo que se conoce como Andalucía, hoy en día. Pero después de la dictadura, que vivimos en España, fue la dictadura de Franco, en 1980, 5 años después de la muerte de este dictador, en 1980, se celebraron las elecciones, bueno, unas elecciones, un referéndum, para decidir si Andalucía sería una comunidad autónoma o no. Y este día, el día 28 de febrero, los andaluces votaron que sí. Votaron que querían que Andalucía fuera una comunidad autónoma. Y como este día, era un día 28 de febrero, era un día 28 de febrero, pues a partir de ese día, de ese momento, todos los 28 de febrero, son el día de Andalucía. ¿Y cómo se celebra? ¿Cómo se celebra este día en Andalucía? Bueno, pues yo me he criado aquí, yo he vivido aquí desde que tengo 10 años, muy pequeñito, yo nací en otra ciudad. Pero, básicamente, yo soy andaluz, 100%, me he criado aquí, he aprendido todo lo que sé aquí. Y bueno, en los colegios, se celebra normalmente en los colegios, ¿vale? En los colegios se hacen actividades para acercar un poco la cultura andaluza a los estudiantes, a los niños, a los chicos jóvenes del instituto. Entonces, cuando yo estaba aquí, en el instituto, lo que hacíamos era actividades culturales. A ver, siendo sinceros, básicamente, hacíamos dos cosas. Voy a ser sincero, lo único que hacíamos era escuchar el himno de Andalucía, en el patio del recreo, donde jugábamos todos los niños, el día 28, se escuchaba el himno de Andalucía, y lo que más me gustaba a mí, sinceramente, era que comíamos pan con aceite de oliva, y un poquito de sal, o azúcar. Quien quisiera tomar azúcar, tomaba azúcar. ¡Qué raro! Pan con aceite y azúcar. Pero bueno, tomábamos pan con aceite, pero no un pan cualquiera, no, no, era el mollete antequerano. Mollete antequerano es un tipo de pan... Uy, si es que estoy salivando ahora mismo, sólo de pensar en este tipo de pan. Es un pan que está buenísimo, está riquísimo, y es de antequera, claro, por eso se llama el mollete antequerano. Es así redondito, muy blandito, y con aceite de oliva, y un poquito de tomate, está buenísimo. Está... La verdad es que estoy ahora mismo... Ahora tengo hambre. Ahora ya he pensado en este mollete antequerano con aceite y tomate, y tengo un hambre que vaya... Bueno, que me pierdo, que me pierdo. Estoy pensando en el mollete antequerano con aceite y sal, y estoy perdiendo la cabeza. Volvemos. Entonces, yo, cuando era pequeño, lo celebraba en el patio de mi instituto, con los otros niños, comiendo aceite de oliva, pan con este mollete antequerano, con aceite de oliva y sal. Y durante 3 o 4 minutos, escuchábamos el himno. Básicamente, eso es lo único que hacíamos el 28 de febrero. Hoy en día, supongo que harán algo diferente, pues a lo mejor llevarán a los niños que puedan al Museo de la Autonomía de Andalucía, pues sería una idea interesante. También pueden hacer diccionarios con expresiones andaluzas, o palabras andaluzas... No lo sé, pero cuando yo era pequeño, lo único que hacíamos era comer pan con aceite de oliva, y escuchar el himno de Andalucía. Pero os voy a contar un poco de dónde viene este himno, y de dónde viene la bandera. Andalucía, en Andalucía tenemos una bandera muy bonita, muy preciosa, una bandera preciosa, de color verde y blanco. He estado investigando un poco, y resulta que este color verde, en teoría, simboliza los olivos, los campos de Andalucía. Y el color blanco, simboliza los pueblos de Andalucía. Si alguna vez has estado en Andalucía, habrás visto que la mayoría de pueblos, todos están pintados de blanco. Yo vivo en Fuengirola, que es una ciudad, no es un pueblo, pero al lado de Fuengirola, de mi ciudad, está el pueblo que se llama Mijas. Pues Mijas es un pueblo que está en la montaña, y es muy bonito, porque todo el pueblo se ve blanco. Porque todas las casas son blancas. Entonces, yo creo que por esto, la bandera de Andalucía es de color verde y blanco. Si conoces otra historia, o tienes una información mucho más detallada, por favor, escríbela, escríbela en los comentarios, de iVoox, o de YouTube, y así podré yo también leerlo, y aprender un poco. Pero aparte de la bandera, también tenemos el escudo, el escudo de Andalucía, que está formado por un Hércules. Sí, 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 un Hércules. Un Hércules y dos leones. Pues no sé exactamente lo que simboliza, pero la teoría es que hace muchísimos años, este Hércules separó con sus manos, y su fuerza, separó a Andalucía de África. Es una leyenda. Separó Andalucía de África. Entonces, aparte de este Hércules y dos leones, hay dos columnas. Y cada columna representa una parte de Andalucía, que en teoría es el Peñón de Gibraltar, y la otra parte está en África, pero está en una ciudad española que se llama Ceuta, que es una ciudad, territorialmente pertenece a España, bueno, vamos a decir, políticamente pertenece a España, pero geográficamente está en África. Entonces, esta ciudad tiene un monte, que se llama el Monte Acho, que yo he corrido por ese monte, yo he vivido en Ceuta muchos años. Entonces, este Monte Acho, simboliza una columna de la bandera de Andalucía, y el Peñón de Gibraltar simboliza la otra columna. Y Hércules, con su fuerza, separó Andalucía de África. Y por eso, en la bandera de Andalucía, tenemos el color verde, blanco y verde, y después tenemos un Hércules, con dos columnas, y dos leones. Entonces, dos de los símbolos de Andalucía, son su bandera, verde y blanca, su bandera de color verde y blanco, su escudo, este Hércules, con las dos columnas, y los dos leones, y también el himno, el himno de Andalucía, que si me dais un segundo, voy a poner un pequeño fragmento que todos los andaluces conocemos de este himno. Todos los andaluces lo conocemos. ¿Vale? Voy a poner un poquito de nada, unos 10-15 segundos, un pequeño fragmento de este vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, pues este ha sido un pequeño fragmento del himno, ¿vale? El himno es bastante más largo, pero no puedo poner ahora todo el himno. Bueno, pues así es cómo se celebra el Día de Andalucía, en Andalucía, cómo lo celebramos los andaluces. Tengo que decir, que yo prácticamente no lo celebro, porque yo trabajo. Normalmente hay fiesta para los más pequeños. No sé si para los adultos habrá fiesta también. No lo sé, no lo sé. Es que hace tanto tiempo que terminé el instituto, es que ya no me acuerdo. Pero para los más niños es como un día que tú vas al colegio, pero de estos días que no trabajas al 100%, ¿sabes? Es como un día de... bueno, el día de comer pan con aceite de oliva. Para mí era eso, era el día de comer pan con aceite de oliva, ese mollete antequerano con aceite de oliva, que estaba buenísimo. Otra vez estoy pensando en el mollete con aceite. Bueno, pues así es como celebramos el Día de Andalucía en Andalucía. Se celebra en las 8 provincias, en todas. Málaga, en Sevilla, en Córdoba, en Merianja, en Huelva, en todas. Se celebra en todas, en Cádiz también. Entonces, es un día bastante interesante para los andaluces. Es un día bastante, podríamos decir, que nos hace sentir, de cierta forma, orgullosos de ser andaluces. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Vamos a terminar con una pequeña conclusión, y un poquito de información sobre los nuevos cursos. Pues como te he dicho, el día 28 de febrero, se celebra el Día de Andalucía. Pero, es que otros días, también del año, se celebra el Día de otras comunidades autónomas. Yo te he hablado de Andalucía, porque es el lugar en el que yo me he criado, en el que yo he crecido, y es lo que yo conozco. Pero es que también existe el Día de la Comunidad de Madrid, el Día de Cataluña, el Día de la Comunidad Valenciana, el Día de... Cada comunidad autónoma tiene un día, donde celebran su fiesta autonómica. En este caso, en Andalucía, es el 28 de febrero. Me gustaría hablar de otros días también, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, pero es que no la conozco realmente, cómo puedo conocer la Comunidad Andaluza, que es donde yo me he criado. Entonces, por eso, yo estoy hablando de Andalucía. Pero hay diferentes comunidades autónomas, cada una celebra su día, otros días del año, no tiene por qué ser en febrero. No recuerdo exactamente ahora mismo, pero por ejemplo... ¡Ay, no lo sé! Sería decir algo, pero creo que Madrid lo celebran... ¡Ay! Ahora no recuerdo qué día exactamente era el de Madrid. Pero bueno, cada comunidad celebra su día, cada comunidad tiene su fiesta, quiero decir. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Ha sido un podcast un poco más cultural, podríamos decir. Pero bueno, quería hablar de esto, porque es algo con lo que me siento muy identificado, por mi parte, soy andaluz, y quería hablar de esto. Y bueno, ya está. Vamos a dejar ese tema a un lado. Quiero recordarte que si estás en la Academia de Español este mes, estoy terminando el curso del presente del subjuntivo, con más de 30 actividades en cada lección. Y bueno, pues ya está. Creo que eso ha sido todo. Simplemente decir que muchas gracias a todas las personas que le dais a Me Gusta al vídeo, tanto en iVoox, como en Youtube, también. Y por todas vuestras valoraciones en iTunes, que yo las leo de vez en cuando, y me encanta. La verdad es que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, y también por el apoyo de todos los estudiantes de la Academia de Español, porque sin vosotros, esto no sería posible. Bueno, pues eso ha sido todo hasta hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!